Siete años después y hasta aquí la nueva versión del coche eléctrico más vendido del mundo, el Nissan Leaf. La novedad principal es que tiene un 35% más de autonomía, pero hay muchos cambios más, tanto en el interior como en el exterior. ¡Los vemos! El diseño era quizá la parte más polémica del anterior Leaf, hay quien lo odiaba y quien lo amaba. En este caso, el Leaf 2018 sigue siendo una berlina de tamaño medio, de cinco puertas y con un maletero con un 15% más de capacidad que el modelo anterior. Sin embargo, el aspecto ha cambiado bastante, sobre todo en la parte delantera y en la posterior. Por ejemplo, el capó y los paragolpes tienen un diseño inspirado en las alas de los aviones para conseguir un flujo de aire simétrico y, por tanto, ser más aerodinámico. En general, se nota que los ingenieros de Nissan han querido lograr un exterior más estilizado y comercial. El interior también se ha renovado, el salpicadero es completamente nuevo y, en general, según Nissan, los materiales empleados son de mejor calidad percibida. La consola central tendrá una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, será compatible con Android Auto y Apple CarPlay y podrás controlar el climatizador del vehículo con una aplicación desde tu smartphone. El cuadro de instrumentos es completamente nuevo y combina un velocímetro analógico en la parte derecha con una pantalla multifunción TFT a color de 7 pulgadas en la parte izquierda. Pasemos ahora a las cifras de este nuevo Leaf. Estrena un motor más eficiente, más potente y con más par motor. En concreto, tiene 150 caballos de potencia y 320 Nm de par motor. La velocidad máxima está limitada a 144 km por hora y, por tanto, el nuevo Leaf tiene 41 caballos más y 41 Nm más que el modelo actual. Monta una batería de iones de litio de 40 kWh de capacidad con la que consigue una autonomía homologada en el ciclo europeo NEDC de 378 km, aunque en condiciones reales bajará hasta los 280 km. A pesar de ello, tiene un 35% más de autonomía que el Leaf anterior. Se podrá cargar por completo entre 16 y 8 horas dependiendo de la potencia que escojamos. Eso sí, incluye sistema de carga rápida que puede recargar hasta el 80% de la batería en solo 40 minutos. Otra de las grandes novedades es que el Leaf 2018 introduce la conducción con un solo pedal. De hecho, según Nissan, podemos conducir solo con el pedal del acelerador. ¿Y cómo frena entonces? Cuando soltamos el pie del acelerador, el coche frena progresivamente. Es un sistema que se llama Hold Assist y que podemos encender o apagar desde la consola central. Además, vendrá con el sistema ProPilot de piloto automático temporal para autopista y autovía, lo que le convierte en un coche de conducción autónoma de nivel 2. Recordamos que el nivel 5 es el máximo en el que no es necesario conductor. El piloto automático funciona entre 30 y 100 km por hora, mantiene al coche centrado en el carril y la velocidad y distancia de seguridad con el vehículo de delante. Incluso puede tomar curvas y frenar el coche completamente hasta detenerse en caso de que sea necesario. Por ello, está más bien pensado como un asistente para atascos y vías con gran densidad de tráfico. Como valor opcional, también podremos equiparle el sistema ProPilot Park de aparcamiento asistido. Será capaz de estacionar casi solo tanto en línea como en paralelo. Precio y disponibilidad comenzará a venderse en Japón a partir del próximo 2 de octubre, mientras que en Europa, Estados Unidos y Canadá habrá que esperar probablemente hasta enero del 2018. Sobre precio, no hay aún nada confirmado, pero se ha comentado que costará algo similar al modelo anterior del Leaf, es decir, unos 30.000 dólares euros. Nissan también adelantó que habrá una versión del Leaf 2018 más potente y con más autonomía que llegará a finales de año, aunque no tenemos más detalles. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este nuevo Leaf? ¿Qué os ha parecido este nuevo Leaf? Los Leafs, ¿qué os ha parecido este nuevo Leaf? Los Leafs, ¿qué os ha parecido este nuevo Leaf? Gracias.